Padre amado, habiendo llegado al final de esta jornada que me has concedido, y después de haber experimentado tu amor y misericordia, quiero reconocer sinceramente mis pecados. En un breve momento de silencio, haz tu examen de conciencia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí, perdona mis pecados y llévame a la vida eterna. Amén. Padre de misericordia, te alabo por este día vivido, en el que tu amor se hizo presente en mi vida. Vengo ante ti para que me llenes de las fuerzas que necesito para enfrentar cada lucha, para vivir la alegría que pones en mi corazón. Bendito seas, Dios Salvador, porque no tienes en cuenta mis pecados. No te apartas de mi lado. Permaneces siempre fiel a tu palabra y con ella purificas mi corazón. Gracias por ser siempre fiel y justo en todo lo que haces. Gracias porque sigues obrando en mi vida con poder. Quiero renovar mi amor por ti, para que sigas llenando mi corazón, y el sufrimiento no entre en él para desanimarme o llenarme de pesimismo. Me refugio en ti. Aunque las situaciones me golpeen y sean duras de llevar, yo sigo creyendo que tú vas conmigo, y sé que contigo nada debo temer, porque lo puedo todo. Te alabo y te bendigo, porque sé que escuchas mi oración. Quiero entender mi relación contigo como una en la que no caben los secretos, como una en la que puede estar delante de ti, tal cual soy. Sé que me has creado con libertad, que me has dado la capacidad de decidir, y que muchas veces mis decisiones no son las mejores. Quiero pedirte que me permitas entender que me has creado para ser feliz. Hazme instrumento de tu paz para aquellos con los que me encuentre todos los días. Te pido que me regales un descanso tranquilo para reparar mis fuerzas. Duermo feliz en tus brazos. Señor, en esta noche, quiero hacer un acto de confianza delante de ti. Yo creo que tú eres mi Dios, que eres mi amigo, mi compañero, en las batallas de mi vida y en las alegrías que vivo todos los días. Quiero pedirte que me llenes de tu amor y de tu gracia. Te entrego este momento en el que necesito estar en tu presencia, porque soy un necesitado de tu amor en mi vida, para vivir tranquilo. Gracias por ordenar todas las cosas para que yo sea feliz, aunque muchas veces no comprenda cómo actúas en mi vida. Envía a tu Espíritu Santo a caer la noche, para hacer con fruto este rato de oración. Recibo tu presencia santificadora y consoladora, para sentir tu acción de amor en mi corazón. Ven a vivir en mi interior, para pensar antes de actuar. No permitas que nadie me haga creer que tú te apartas de mí, que ninguna situación me impulse a sentirme lejos de tu presencia. Gracias, porque puedo sentir como tu fuerza me llena y me ayuda a salir adelante. No sé cómo pagarte todo el bien que me has hecho. Todo lo has creado bueno, para que cada uno haga su existencia agradable y en paz. Todo lo pongo en tus manos, porque sé que no me tratas como merecen mis pecados. Te alabo y te bendigo, porque me permites descansar bien, para poder despertar mañana, con mucho más ánimo y el deseo de salir adelante. Amén. Cuando acabamos el día, te suplicamos, Señor, nos hagas de sentinela y otorgues tu protección. Que te sintamos. Contigo sueño en nuestro corazón, para cantar tus loores de nuevo al salir el sol. Danos vida saludable, alienta nuestro calor. Tu claridad ilumine la oscuridad que llegó. Danoslo, Padre piadoso, por Jesucristo el Señor, que reina con el Espíritu Santo vivificador. Amén. Salmo 142 Señor, escucha mi voz. Tú que eres fiel, atiende mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tus siervos, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte. Empuja mi vida al sepulcro. Me confina a las tinieblas, como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece. Mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos. Medito todas tus acciones. Considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro, igual a los que bajan a la fosa. En la mañana hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu espíritu que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Cántico de Simeón Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario, y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy, crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso nos concede una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.